El Instituto del Café de Costa Rica analiza si se dará o no la apertura de las casas de la alegría en la zona sur del país para la próxima cosecha 2020-2021. De acuerdo con Víctor Vargas, encargado del Departamento de Producción Sostenible, se está realizando un análisis del tema, debido a que estas casas funcionan para albergar a menores de 15 años. En la cosecha 2018-2019 se atendieron 737 niños solo en las casas ubicadas en el Cantón de Cotobrus. Cabe indicar que son una modalidad de atención dirigida a poblaciones altamente inmigrantes, que se movilizan al país para la recolección del café principalmente. Inician con familias no ve bugle, para quienes se desarrollaron alternativas de cuidado respetando su cosmovisión. En esos recintos al menos debe elaborar una persona que hable su idioma y el menú fue adaptado a su dieta. Por la situación del COVID-19 se mantiene un cierre en las fronteras, por lo que aún no se sabe si se permitirá el ingreso de población indígena, por ejemplo, para la recolección del grano. Una de las posibilidades que se habla es que se permite el ingreso de manera regular, pero solo de personas mayores de 18 años y menores de 65 años, lo cual está en análisis. Con ello ya las casas no estarían disponibles para la atención de los menores, sin embargo, se valora la posibilidad de utilizarlas como albergues para los recolectores. Nosotros con las Casas de la Alegría lo que buscamos es darle un lugar seguro a los niños que vienen con su familia, con sus papás, con su núcleo familiar y dotarlos de un lugar seguro donde estén ellos bajo condiciones de clima, de alimentación, de extracción y de educación seguro para que no estén en un capital expuesto a las condiciones adversas que tiene el capital para niños menores de 15 años. La indicación en un principio es de que estas Casas de la Alegría no las usemos como Casas de la Alegría. ¿Por qué? Porque lo que nos están pidiendo es que no exponer a los niños, a esos pequeños, no exponerlos a un posible contagio del virus. También como centro de atención en caso de que haya una persona sospechosa con el virus o positiva y que se pueda usar. Se pueden habilitar como albergues, como residencias para la gente que va a coger café o como una habitación para casos sospechosos o casos confirmados, pero todavía no estamos seguros de que se nos permita habilitarlas como albergue para niños menores de edad, menores de 15 años, que es el concepto que manejan las Casas de la Alegría. ¿Cuándo se definiría esto? Esto tiene que definirse en estos días. El protocolo del sector café fue presentado el viernes anterior al señor ministro de Agricultura, don Renato Alvarado. Don Renato conformó una comisión que va a trabajar en varios protocolos. Entonces yo pienso que esto va a ser, esto está muy pronto para definirse estos detalles. La apertura de las Casas de la Alegría aún está por definirse.